La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela cambió la fecha de elecciones distritales para octubre de este año. Digo cambió, porque eran elecciones que oficialmente debían ser en diciembre, o sea, adelantó la fecha de esas elecciones. Pero estas mismas elecciones distritales o provinciales, como quieras llamarlas, vienen también pospuestas del año pasado, de 2016. O sea, desde que no hay elecciones en Venezuela, porque se terminaron las elecciones en Venezuela, porque un señor llamado Nicolás Maduro decidió que no iba a haber más elecciones en Venezuela, quien es el presidente y quien siempre tiene que ser el garante de las elecciones en Venezuela y en cualquier país. Desde que no hay más elecciones en Venezuela, la fecha de estas elecciones para renovar gobernadores, viene dando vueltas por el calendario, salta de un lado al otro. Ahora, lo concreto de acá, de todas estas fechas, es que la oposición no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque primero las llama esta Asamblea Constituyente que la oposición nunca reconoció como una autoridad legítima. Se llamó rápidamente, es un poder que está por encima de todos, todos los que salieron electos son adictos a Nicolás Maduro, y por supuesto se cree que siguen su voluntad minuto a minuto, primero. Segundo, el Tribunal Electoral, la autoridad electoral venezolana, ya comenzó a hacer preparativos, preparativos que la oposición considera que son ilegales, que son también apremiados, ilegítimos, etc. Y en ese contexto, ¿qué hace la oposición? ¿Se presenta? Si se presenta a las elecciones, primero va a ganar, porque en este momento si hubiera elecciones en Venezuela, gana la oposición por afano, total. Si se presenta, de todas maneras, legitima la Asamblea Constituyente. Entonces, si legitima la Asamblea Constituyente, que originalmente decía que no era legítima, este poder supremo queda en manos y queda legitimado y autorizado por la oposición para hacer todo lo que quiera. Si no se presenta, por supuesto, va a ganar el chavismo, porque van a ser los únicos candidatos que van a estar presentes en esas elecciones. Difícil decisión la que tiene por delante este grupo opositor venezolano, nucleado en la MUD, la Mesa Unión Democrática, para los próximos días. ¿Qué hacer ante la última movida, la última novedad y quizás la última locura de Maduro?